Simplemente vine a AAA por una cosa. Vengo a acabar contigo, Mascarita Dorada Sagrada, como te llames. Lo levantó y lo agastró. ¡Ya le quitó la máscara! Un niño, un niño se acerca. Esa no es la máscara de Mascarita Dorada. Este reto es máscara contra cabellera. Espero y lo aceptes.